Trabajo de las autoridades del Congreso En cumplimiento de la política de puertas abiertas, el presidente Nery Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados de diferentes bloques legislativos, se reunieron con integrantes de la Junta Directiva de Mercados Unidos, que aglutina a más de 44 mercados del Departamento de Guatemala, quienes patentizaron su preocupación por la iniciativa 6351, que a su criterio utiliza terminología que afecta su actividad económica. Como resultado de este diálogo, el próximo martes dará inicio una mesa técnica para analizar enmiendas a dicha iniciativa, que contará con el acompañamiento de representantes de los mercados, Junta Directiva del Congreso y el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria del Congreso, se reunió con la Secretaría Privada de la Presidencia y representantes de organizaciones de mujeres indígenas, con el objetivo de fiscalizar las acciones que realiza el nuevo gobierno para reestablecer el funcionamiento de la Defensoría de la Mujer Indígena. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala Décima Legislatura Décima Aumentaria Décima Aumentaria Décima Aumentaria